Mientras tanto, en la circulación de estas cosas, los que llevamos en esto toda la vida, tenemos alguna ventaja. Y es que todas las cosas que están pasando ahora, yo las voy a hacer antes. Todas. Todas. Sale a la cárcel Pepito el día que vino el Papa a España y se estaba celebrando una misa con un millón de personas en la castellana. Salió a la cárcel un tío con 15 años de condena, que había matado en Segui, tenía 300 años de condena. También lo sabíamos nosotros, nos parecía normal, era lo que pasaba. No nos hacía mucha gracia personalmente, pero eran los asuntos de la ley. Esto estaba pasando permanentemente, no tenía distinta importancia de la que puede tener hoy. Lo único que ocurre es que a ninguno de nosotros se nos ocurrió organizar ningún gorigori porque aquello fuera así. A nadie se le pasó por la cabeza. Y ahora, de repente, era un tema que pasaba. Las cosas. No, es que nosotros tuvimos una reunión con ETA, pero como salió mal, lo dejamos y ya está. Bueno, ya, perdón, eso cuéntaselo aprovechando que vengan chicos nuevos, como Julián, que es un joven colega de la cadena SED. A lo mejor a Julián se lo dicen y el hombre se lo tiene que creer. Pero ¿cómo me lo voy a creer yo? Pero resulta que fueron a una reunión con ETA, a la única que dice que fueron y que ya se acabó, y aquello no cortó nada. La tregua se acabó siete meses después porque lo dijo ETA. No acabó aquel día. Acabó siete meses después y porque lo dijo ETA no lo cortó el Gobierno. Bueno, pero muy bien, me acuerdo perfectamente. Vamos, lo puede recordar cualquiera. ¿Qué pasa? Nada. Pero de repente, ahora parece, como que están pasando cosas. No ha pasado nada muy distinto de lo que pasó antes. Conversaciones. Hablaba, hay un papel en el que se dice que se trató y tal, pero si lo que se trató en aquellas conversaciones se publicó en la prensa. Si está ahí, si lo quiere, coger el que lo quiera. Es decir, que lo nuevo es el tratamiento, a mi juicio, completamente desleal de un asunto que otros hemos tenido la ocasión de ver antes y incorporando con tal soltura las cosas a la normalidad cotidiana que hasta un hombre como el presidente Felipe González entra sin darse mucha cuenta de la injusticia que se está produciendo respecto a precedentes anteriores. Otro caso, a mi juicio, de desplazamiento de la realidad. Y ahí es donde aparecerá la prensa, que es, a mi juicio, otro caso de desplazamiento de la realidad. Yo no sé si la prensa es el cuarto poder, pero lo que no es es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Eso es lo que yo sé desde que era pereñito. Desde que esperaba que España fuera un Estado de Derecho. Yo soy periodista, le he dedicado esto toda mi vida. Creo en ese oficio como es natural. Pero lo que nunca he creído que sea el legislativo, el ejecutivo o el judicial es otra cosa. Es un contrapoder, una sombra del poder, un elemento crítico del poder, una observación del poder. Pero no es el lugar donde se gobierna, donde se legisla y donde se juzga. Y en este momento hay demasiadas actuaciones periodísticas que en el mismo acto periodístico legisla, gobierna, juzga, sentencia, ejecuta, entierra. Y eso no puede ser así. Ese también es otro elemento del desplazamiento de la realidad. La prensa tiene una gran importancia, pero tiene otra importancia distinta de la que tiene aquí. Tiene otra importancia. El Washington Post, el Le Monde, el New York Times, son periódicos muy importantes. Ejecutan las cosas de otra manera. Aquí se ejecutan como consecuencia de muchas cosas que yo podría solamente en un ringlón repasar. Por un lado, la experiencia de este país, que es un país distinto a los demás, que ha vivido un proceso distinto a los demás en todos los órdenes, también en el periodismo ha vivido un proceso distinto a los demás. Aquí hemos hecho en generación y media un cambio político muy grande, social. También los periodistas nos hemos hecho mayores en esa anomalía. Un colega mío de mi edad, cuando yo tenía treinta y tantos años y esperaba que llegara la democracia, llevaba ya diez años trabajando como periodista en Holanda y vivía su oficio con naturalidad. Nosotros estamos viendo un oficio de otra manera y algunos se han quedado con eso, que yo lo he dicho muchas veces por la radio, asociando periodismo a epopeya y a cantar de gesta. Sin un Watergate sobre la mesa, esto es un aburrimiento. Mientras que nuestros colegas, alemanes, franceses, ingleses e italianos, pues cuando hay un Watergate hay un Watergate y cuando no hay un Watergate siguen desarrollando su trabajo, que es un trabajo muy importante y que no pretenden el protagonismo social. Los medios de comunicación somos un elemento que acompaña a la vida social. Yo en la radio lo veía con mucha claridad y en una intervención que tuve un día y gustó, lo decía porque así lo entendía, nosotros somos la segunda voz. En la radio se nota más. Yo decía, cuando yo me despierto por la mañana, la primera voz es, Pepito, que se va la ruta. Manolito, ¿dónde están los zapatos? ¿Tienes el tumbo de naranja? Esa es la primera voz, la vida. Y en esa vida hay detrás una segunda voz, que es la de la radio. Parecía una metáfora muy buena de lo que son los medios de comunicación. Son un elemento que, como el reloj de pulsera, va acompañando tu vida y tu día, pero el protagonismo de la vida lo tiene la vida. Cuando en este país algunos desenfoques de la realidad han hecho que algunos periodistas se hayan equivocado, pues se han creído que es más importante el gol que cantan que el gol que se ha metido, que es más importante el que canta el gol que el que lo mete, o el que juzga el proyecto de ley que el que ha hecho el proyecto de ley, que el que, en fin, este desenfoque de los protagonismos está en uno de los elementos de la realidad. Es solo uno de los elementos de la realidad. Otro segundo elemento de la realidad, lo digo porque son los menos citados, los demás que citaré ahora los conocéis más. Segundo, es que es la primera vez que en España hay periodistas ricos. Yo soy uno de ellos. He de decir que me siento contento. Yo soy hijo de un carnicero y hermano mayor de nueve hermanos. Soy de una familia modesta. He trabajado, he tenido mucha suerte. Un día empecé a descubrir con estupor que a los periodistas nos pagaban mucho dinero. Yo tampoco entendía muy bien por qué. A los delanteros centros del Celta de Vigo también le pagaban tanto. Pero, bueno, son cosas de una sociedad que yo no he inventado. Y dije, pues mira, qué bien, pues estupendo, mejor para mí. Yo no he parado de trabajar y estupendo. No he cambiado mucho mi chip mental porque no puedo cambiarlo. Además, si aparezco por mi tierra y aparezco con mis hermanos con un chip diferente, bueno, no piso mi casa. Pero, bueno, quiero decir que de repente, bueno, yo estoy contento de haber tenido esa posibilidad y me alegro muchísimo de que ahora que estoy en el tramo final de mi vida, pues haya podido tener un patrimonio que nunca en mi vida hubiera podido soñar. Me parece muy bien. Pero ese dato que, bueno, eso creerán o no, por fin, pregunten a la gente que me conoce más. Yo lo he digerido con mucha alegría, pero con bastante naturalidad. Es un dato de la realidad. En este momento, muchas de las pugnas periodísticas que la gente solo ve en clave ideológica tienen un contenido de esa naturaleza. Un paso adelante en un EGM, un metro más. Yo digo, he estado yo de líder del EGM un montón de años, pero como digo, un metro de ventaja del EGM, un hábito de tal, es mucho dinero para una expresión. Y hay gente que, aunque jamás lo dirá, porque dirá que invoca a los grandes expresos europeos, está, vamos, en la actitud del mundo y de la COPE. Bueno, supongo que, aunque estuvieran aquí Pedro y Federico, no me lo podrían negar. O sea, a la COPE le habrán movido las cosas que le hayan movido. Pero, entre otras muy importantes razones, eran la búsqueda de una posición estratégica que se vivía así. Y lo llegó a decir Federico en una entrevista con Loco de la Colina. Y dice, yo me pasé meses metiéndome todos los días con Iñaki y Gabilondo esperando que me respondiera. Yo no respondía porque ya soy una persona suficientemente mayor para caer en esas trampas. Pero, un día, como ya no sé qué dijo, le dije no sé qué. Y él dijo en la televisión, aquel día me di cuenta de que había entrado ya en lo que él pretendía. Era un planteamiento estratégico. Lo contó. Al margen de la ideología, de las posiciones, tal, había un planteamiento estratégico que le llevaba a jugar de una determinada manera para alcanzar una determinada posición en el ranking. Es evidente que también en la batalla que se ha estado llevando en torno al 11M y las acusaciones a la BC, etcétera, 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 estaba el mundo jugando, además de lo que fuere, una batalla de conquista de mercado de la BC. Digo porque son elementos que se mencionan menos, porque todo parece que esto es un juego de espíritus y de confrontaciones de ideas y hay unas batallas que en ocasiones, aunque a lo mejor no lo planteen, están jugándose en un terreno que, claro, que yo lo veo con una claridad completamente meridiana. Cuando, de pronto, el mundo sale muy triunfal viendo que la campaña que le están haciendo a la BC, que tal, pues cae a la BC y suben, pues entornan el grigori. Cuando ahora lo del 11M, bueno, se ha ido a pique porque, claro, esto ya, en fin, yo no sé qué pasó, pero lo que está claro es que no fue un contubernio de ETA y del Gobierno y de los servicios secretos y tal, porque ha ido de pitorreo, pues sencillamente han dejado ese caballo de un lado y se han montado en otro. Como siempre hay uno, ahora ha salido este de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que, por cierto, hay historia, y con ahí ya nos fue anunciada ayer, ya nos fue anunciada ayer en la radio, pero esto es mucho porque el Watergate, con esto hay para meses, y ya está, bueno, ya tenemos el próximo caballo. Quiero decir que también esta especie de protagonismo histórico, esta especie de batalla de los protagonismos que lleva aparejada una gran cantidad de cosas, de dinero, de notoriedad y de peso, también está en el centro de esta batalla más elementos que ahora añado, que son uno correspondiente a la realidad social y otra correspondiente a la realidad empresarial. La realidad social. En este momento, la teoría del triunfo es la teoría que vale. Yo ya me moriré creyendo que un periodista, pues tiene una responsabilidad social, porque yo ya tengo 64 años, ya va a ser difícil que yo cambie. Yo me crié creyendo que un periodista tiene una responsabilidad pública, trabaje en un medio público o en un medio privado. Que si trabajas en un medio privado, lo más que puede ocurrir es que eso le coloque un determinado acento, pero tú tienes una responsabilidad pública, como el cirujano la tiene al operar, opere en un medio público, en un medio privado, en una empresa grande, pequeña, en beneficios, en déficit, asociada a otras o que la va a comprar en una multinacional. El compromiso del cirujano es un compromiso anterior al de su adscripción en la empresa específica en la que trabaje. Así he creído toda mi vida que son las cosas y yo ya me moriré así. Pero en este momento el pensamiento dominante es el pensamiento de el éxito lo avala todo. Por ejemplo, una gran audiencia es ya una especie de salvavidas que lo perdona todo. Hasta Eduardo Roten le dijo un día, bueno, ese programa tiene no sé cuántos millones de espectadores, así que habrá que aguantarse. Bien, pues habrá que aguantarse. Pero digamos que en la actual sociedad el parámetro que mide el valor es el éxito. Los chicos jóvenes viven en el éxito, lo quieren todo, lo quieren todo fácil y lo quieren todo ahora. Y los medios de comunicación viven en la cultura del éxito, la cultura imperante, en la que los parámetros de la victoria lo dan todo. Eso también constituye otra realidad a la hora de plantear este tipo de batallas. Y otro elemento, el de que la realidad social hace que la lógica del gerente se ha apoderado de la lógica de la comunicación. En este momento la lógica industrial, la industria se ha apoderado de la comunicación. La industria se ha apoderado de la comunicación. Solamente las empresas de comunicación que tienen una gran vocación en la comunicación y que tienen establecidos unos mínimos parámetros de relación con su gente, aguantan un poco el tirón. Eso es fundamental, porque los cirujanos, aunque mañana un hospital se lo compre una empresa privada y esa empresa privada venga con las intenciones más, en fin, optimizadoras, que se dice ahora, de resultados, lo que no van a poder lograr es que los cirujanos no se laven las manos antes de operar y no se pongan los guantes antes de operar, porque haya una especie de raya ética trazada por detrás de la cual no se puede parar. El Washington Post tiene una lógica industrial igual que cualquier otro y tiene una superioridad en este momento de la relación redacción-industria muy superior a la que tuvo antes, pero hay unas rayas profesionales que no se pasan. En algunos otros sitios los periodistas han decidido que poner una raya es un pecado y al hacer eso, que creen que están extendiendo la libertad de expresión, están poniéndose definitivamente en manos de las empresas, definitivamente. Si un cirujano le dice al empresario, no, 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 yo no acepto ninguna limitación, pues un día el empresario te pueda decir que no te vayas a molestar en lavarte las manos o que, como tienes pocas plazas en el hospital, remates a los enfermos en la mesa de operaciones. Si hay una raya establecida, esa raya es un límite, pero es un límite que también te protege. Cuando el periodista dice, yo no acepto ningún límite, está suicidándose, porque tiene que decir, hay un límite, que es el de mi ética profesional, que a mí me va a impedir andar dos metros fuera, pero que a ti te va a impedir andar dos metros dentro. Y esa raya es capital. Cuando se dice, en nombre de la libertad de expresión, que no hay que marcar límites, se está jugando la lógica del gerente. Ejemplo, Marta Chavarría aparece un día en interview con las piernas cruzadas y sin ropa interior. Sale en una doble central, etc. Bueno, yo entendería que mis colegas, y tengo una magnífica relación con mis colegas, me hubieran dicho, mira, chico, hay que vivir, ha sido así, no hemos podido, porque, chico, mira, para el otro lado, ¿y qué vamos a hacer? La vida es un frenesí. Bien, lo entendería porque la vida es un frenesí. Pero, claro, cuando yo le oigo a mis compañeros decir, ¿por qué no? En nombre de la libertad de expresión, digo, ya estamos, ya estamos liándola, porque en este momento estás tú convirtiendo la lógica del gerente en tu lógica, estás blanqueando la lógica del gerente, y otra cosa es que tú dijeras, no puedo plantear esta disputa en la actual situación, y otra decir que tú avalas en nombre de la libertad de expresión lo inavalable en nombre de la libertad de expresión. Gracias.